Una de las problemáticas que detectamos nosotros aquí dentro de la escuela son familias desintegradas. Las dificultades y los retos que enfrenta actualmente la juventud y la infancia, más que nada va a la desintegración familiar. Es un flagelo que le está pegando muy fuerte a nuestra nación. Al, digamos, estar uno a veces tan ocupado en el trabajo que no tenemos ni siquiera una conversación con nuestros hijos. Yo atiendo segundo grado, primero y segundo grado, y generalmente con los niños se presenta mucho la falta de seguridad, el apoyo que sienten o el abandono que sienten en la familia. A veces papá y mamá trabajan y no les tienen tiempo para atenderlos y eso hace que muchas veces no sigan las reglas, no respeten reglas, no tengan unos parámetros de dónde partir para poder ellos empezar a crecer. Es una buena idea tener aquí con nosotros deportes para compartir. Es un programa que se me hace que está incluyendo no solamente los valores que debemos de rescatar, sino que también cómo prevenir muchas situaciones que estamos viviendo en la vida social. Me parece muy bonito que se esté trabajando a nivel de escuela con estas actividades integradoras. Normalmente tomamos deportes como competencia y ahora ellos se dan cuenta que no necesariamente es así. Deporte también puede significar integración, diversión, colaboración y aprender un poco más combinado con lo poco mucho que le demos en casa. Bueno, el programa Deportes para Compartir para mí es una herramienta muy importante porque en primer lugar se trabaja con los niños en el área de valores. Y Deportes para Compartir me está abriendo esa opción de estarle trabajando más el juego limpio, el respeto a las reglas. La honestidad, la responsabilidad. Ya todos se respetan, todos quieren jugar al mismo juego, así como niñas y niños, fútbol, básquetbol, de todos. Cuando vino Deportes para Compartir. A mí me gusta Deportes para Compartir porque son juegos divertidos, te entretienen y practican los valores. Los alumnos a ellos sí les gusta mucho porque ellos aprenden jugando y este programa precisamente se aprenden jugando y compartiendo lo que se sabe. Yo le quiero decir al Comité Cívico de Ford que fue muy bonito jugar Deportes para Compartir y me gustaría repetirlo. Al Comité Cívico de Ford, gracias por traer al programa de Deportes para Compartir. Al Comité Cívico de Ford yo le quiero decir que muchas gracias por haber fundado esta escuela y por darnos la oportunidad de tener el programa de Deportes para Compartir. Pues yo en primer lugar los felicito y me gustaría que continuaran apoyando sobre todo para fomentar más el deporte. Le agradezco que nos hayan seleccionado primeramente, que hayan puesto la vista en nosotros. Al Comité Cívico de Ford yo le quiero decir que muchas gracias por darnos esta actividad, se podía decir. Al Comité de Ford le quiero dar las gracias por mandarnos a Deportes para Compartir porque fue muy divertido jugar con ellos. Al Comité Cívico de Ford yo le digo que gracias porque gracias a eso pude aprender más a cuidar el agua, a comer sanamente, a divertirme, a trabajar en equipo y a respetar a mis compañeros. Gracias, Comité Cívico de Ford.